Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Julieta y hoy vengo a traerles un video sobre cómo prensar glitter o escarcha o mirella o brillantina o puro purina. Mejor dicho, estos brillanticos en polvo que tanto nos gustan a muchísimas mujeres para hacer looks en los ojos, para maquillar los ojos, para las uñas, mejor dicho, para muchísimas cosas. Y pues porque les traigo este video, les traigo varios experimentos que estuve haciendo para encontrar finalmente una mezcla que me gustara y que me agradara. Y también traigo varios experimentos que estuve haciendo para encontrar finalmente una mezcla que me gustara y que me agradara. Y también les traigo la que estoy utilizando en este momento, que utilicé para hacer este delineado con glitter, pero también se puede utilizar en forma de sombras. Si ustedes quieren tener como la base solamente, más adelante se dan cuenta de qué base estoy hablando. Si quieren tener la base como la especie de pegamento para glitters o glitter primer, más o menos como el de NYX, pues la pueden dejar sin aplicar las escarchas por dentro y dejan solamente la mezcla blanquita para que la apliquen en sus párpados donde ustedes quieran adherir el glitter. No siendo más, cojan un cafecito, un muguito, unas palomitas y empecemos. Para prensar nuestros glitters, lo primero que voy a estar utilizando va a ser glicerina. Estas las consiguen en cualquier farmacia, preguntan por glicerina, se utiliza para uso cosmético, es un hidratante y fijar el maquillaje también. Pero no la vayan a utilizar concentrada, la vamos a mezclar con otras cosas que van a ser una cremita para ojos que sea bastante densa. O también pueden utilizar un gel de aloe vera que no sea muy líquido, que sea bastante, entre más pecajosa sean las cosas y más densas, pues mucho mejor para que quede con una mejor consistencia y quede como más sólido y no quede muy líquido. También voy a estar utilizando pegamento no tóxico, asegúrense por favor de que no sea tóxico. Venden estos pegamentos para niños que utilizan en las escuelas, entonces tiene que ser de este tipo y que sea así en barrita. También voy a estar utilizando esto, que es una espátula, ustedes pueden utilizar una cucharita pequeña, algo que no tenga filo, tengan cuidado no se vayan a cortar. Voy a también estar utilizando este pincel con esta punta así redondita para mezclar todo y esto simplemente como para cortar y seccionar los ingredientes, o sea para cortar el pegamento o como cucharita para agarrar los glitters. Pero con esto es con lo que lo voy a mezclar. Después vamos a necesitar tarritos, ustedes pueden utilizar una paleta de sombras si la tienen ya que la hayan acabado o obviamente que tenga su tapita. Yo no tengo ninguna disponible en el momento, entonces voy a hacerlo así como en estos cositos individuales. La única que tenía esto era de un polvo y se me acabó, entonces pues voy a utilizar esto, tiene su tapita. También pueden utilizar este tipo de frasquitos con su tapita siempre para que todo esté súper higiénico y no se les vaya a secar. Pueden utilizar también estos de vidrio, aunque esto ya me parece muy grande a menos que no utilicen un color que vayan a utilizar muchísimo, por ejemplo un dorado, un plateado. Si ustedes sepan que van a de verdad a usarlo bastante y que van a hacer bastante mezcla, pues pueden utilizar estos frasquitos mucho más grandes. Y bueno, también vamos a necesitar los glitters de los colores que ustedes quieran. Y ahora les voy a mostrar los experimentos que ya estuve haciendo y les quiero contar un poquitico sobre esto. Bueno, entonces los glitters, los únicos que yo he conseguido y que he tenido han sido estos, he prensado obviamente porque son estos que tengo bastante. Y estos son de la marca Wet n Wild que son hermosos, se ven así en esta presentación, son bastante económicos, pero el problema es que están hechos como con vaselina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que por encima se ven como perfectos, entonces pues ojalá quedaran así en el párpado, pero eso es como algo superficial. Por ejemplo, ustedes quitan la primera capa y ya ahí debajo no tiene la misma intensidad de glitter. ¿Ven? Es un poquitico más difícil de apreciar porque obviamente la luz pega en el glitter y siempre como que refleja, pero acá se ve súper concentrado. Y ya aquí debajo es menor la concentración. Entonces lo voy a mostrar. Aquí acabo de agarrar un poquitico de glitter del que ya le quité la parte superior. Y ahora con esta uña voy a tomar un poquitico de aquí y voy a hacer el swatch. Entonces, este es el swatch de la parte con más glitter. Queda algo así. Y se podría decir que es un resultado bastante bonito, pero ya les voy a contar por qué no me parece así. Y esta es la gotica con la parte de abajo, o sea, ya la parte de más abajo. Como pueden darse cuenta, la parte superior del glitter pues está llenísima, o pues llenísima entre comillas. Tiene más glitter. Y ya cuando ustedes utilizan la parte superior, ya abajo, es como solamente una vaselina con poquísimos glitters. Entonces, la verdad, no sé si esto sea una base y después uno le coloque otros glitters encima para que de verdad se vean. Pero la cosa que no me gusta de esto es que esto es una vaselina, o sea, es una grasa. Y cuando ustedes la tocan, vean, o sea, esto se mueve, esto nunca se va a quedar quieto. Obviamente, el párpado no es que lo vayamos a estar tocando de esta manera. Pero como es un aceite, pues obviamente las sombras que tengamos debajo se van a adeñar un poco. Porque recordemos que las sombras se pueden alterar o se pueden remover con cosas grasosas. Y esto es simplemente una vaselina. Entonces, pues no me gusta para nada, no lo veo como muy útil. A menos que ustedes no utilicen solamente el glitter así en la piel y no tengan sombras debajo. Pues ahí sí podría resultar. Pero si hacemos así un maquillaje súper lindo con sombras, pues esto va a dañar las sombras de abajo. Y también con el pasar de las horas moviendo los párpados, pues esto se va a volver una cosa horrible. Y bueno, mis dos, yo también tenía el color azul que se llama Distortion. Y lo mezclé con un glitter verde. Aquí lo mezclé para que quedara mucha más intensidad respecto a esto. Y mezclé este azul y este verde para ver si el problema era la cantidad de glitter que contenía esta vaselina. Digamos que quedó un poco más pigmentado. Pero sin embargo, pues esto siempre va a ser algo grasosito. Entonces, pues vean, por ustedes mismas. No quedó con una pigmentación. Creo que tendría que agregar de verdad demasiado, demasiado glitter al punto de devolverlo como una pasta. Está súper seca para que quedara muy, muy, muy pigmentado. Y sin embargo, pues ahí queda súper lindo. Pero pues si lo colocamos en un párpado nos puede dañar todo el maquillaje. Y también si lo tocamos de casualidad, pues se va a dañar completamente. La siguiente prueba que hice fue esta. Aquí mezclé muchísimos glitters de varios colores. Y también lo mezclé sobre vaselina. Y agregué un poco de glicerina a esta vaselina. Y quedó como el de Wet n Wild. O sea, quedó el mismo resultado. Que es poco cubriente y pues muy grasoso. Y se va a mover después muchísimo. Entonces, no me gustó para nada. La siguiente prueba que hice fue esta. Y para esta utilicé simplemente el gel de aloe vera y la glicerina. Así como lo muestran en muchísimos videos aquí de YouTube. Que encontré. Entonces, quise hacer la prueba para mostrarles. Y para pues poder tenerlos yo así como presados. El pigmento sí quedó como presadito, muy bonito. Cuando ustedes lo tocan se siente como húmedo. O sea, se siente como si fuera frío. Se siente como mojado. Y pues el pigmento ya queda mucho más concentrado. Como pueden darse cuenta. El problema de esto es que al ser tan húmedo. Pues es difícil que se seque. Ya queda mucho más pigmentado que el otro. Y por último, el que más me gustó. Y la fórmula que me funcionó. El experimento fue este de aquí. Este lo hice con un glitter rosado. Exactamente como los otros. Este no es ni más fino. Ni más, o sea, más pequeñito. El polvito de escarcha de glitter. Es igual al del verde. Solo que en este fue en el que coloqué el pegamento. Y varios ingredientes. Y quedó de esta manera. Lo coloqué aquí en este tarrito súper pequeñito. De la marca de Primark. Venían varios tamaños de estos. Y era el más pequeñito. Entonces me pareció perfecto para eso. Como pueden darse cuenta. Ya se ve como mucho más pastoso. Entonces pues este lo vamos a agarrar. Cuando ustedes lo tocan se siente más seco. Más duro. Entonces pues eso fue lo que me gustó. Y pues sacarlo de este envase es un poco más complicado. Porque el envase tiene la boquilla muy estrecha. Entonces pues lo pueden tomar con un pincelito. Y ahora les voy a mostrar el swatch de este de aquí. Esto ya quedó súper pigmentado. O sea, anden en cuenta con un poquitico. Apenas paso el dedo como que queda muy concentrado. No empieza a formar huecos. Como en este caso. Ni tampoco en este que quedó como varios huecos. Quedó más concentrado en un lado que el otro, ¿no? Este de aquí queda súper, súper, súper. Ya si ustedes lo quieren difuminar. Pues lo van moviendo y lo van disparciendo. Pero sin embargo siempre queda mucho más concentrado. Y queda de esta manera. Bueno, ahora voy a dejar secar esto. Para mostrarles cuál es el que más resiste. Y así mismo va a resistir en el párpado también. Mientras esto se seca para mostrarles cada uno cómo se mueve. Pues vamos a ir preparando la mezcla. Yo aquí ya preparé un poco. Pues porque estuve haciendo como las pruebas. Y pues hice bastante. Y la mezclé. Ahorita les voy a explicar por qué preparé esta cantidad. Antes de mostrarles cómo se hacía. Aquí les voy a mostrar cómo se hace esto. Y después vamos a utilizar esta. Porque esto hay que dejarlo al menos un día y una noche. Para que el pegamento se derrita. Y se una muy, muy bien con el resto de los ingredientes. Y el glitter pueda quedar mucho mejor. Y no pierdan como tanto tiempo mezclando y mezclando. Lo primero que vamos a hacer. Es asegurarnos de que nuestra barrita de pegamento sea no tóxica. Y después vamos a coger una espátula, una cucharita o un cuchillo. Y vamos a empezar a rascar esto de la siguiente manera. Y vamos a ir sacando de a poquiticos para que quede como bien, como se dice. O sea, que quede sacado como, que quede muy pegachento y no queden como los cuadritos enteros. Eso es lo que quería decir. Vamos a ir colocándolos en nuestro envase. Yo les recomiendo que hagan primero esto, que es la base para colocar los glitters. Y después lo dividan. En el caso de esto lo dividan. Y ya coloquen glitters de diferentes colores en las divisiones. Pero que primero hagan la mezcla toda, toda igual. Hay que tener un poquitico de paciencia. De pronto si lo sacan así, pues se van a demorar mucho más al mezclarlo. Porque lo van a tener que espichar todo. Pero para hacerlo más veloz, pues lo voy a sacar así. Ahora el siguiente producto que vamos a colocar va a ser la glicerina. Y lo vamos a ir colocando en pequeñas cantidades. Yo no les puedo dar medidas precisas. Si no, ustedes vayan colocando poquito. Y van viendo la consistencia que tiene que ir quedando pues algo líquida. No demasiado así como durita. Y lo vamos a empezar a mezclar muy bien. Cuando ustedes mezclan solamente la glicerina con el pegante, como que la glicerina divide el pegante. Se empiezan a formar como partes del pegante. O sea, divididos así como se ve aquí. Ya pueden ver que ya no se une entre él. Sino como que se separa. Y esto es pues la reacción química que tiene el pegante con la glicerina. Como que no se unen demasiado bien. Y por eso es que después vamos a utilizar un gel de aloe vera. Y como esto tiene como una base aguada. Pues lo que va a hacer es ayudar a que la glicerina se mezcle súper bien con lo que es el pegamento. Entonces vamos a mezclar esto súper bien. También le pueden colocar un poquitico de crema para el contorno de los ojos. O alguna cremita que sea bastante densa. Solo un poquito porque no queremos que quede demasiado grasosa la mezcla. Y después vamos a mezclar esto súper bien. Ahora les voy a mostrar esta que ya la tengo preparada. Lo siguiente que yo voy a hacer es a tomar una pequeña cantidad que es la que voy a mezclar con mis glitters. La otra la voy a tapar para que no se vaya a secar demasiado rápido. Y ahora la voy a colocar en este envase que es donde voy a hacer mi otra mezcla. Vamos a colocarlo de la siguiente manera, así. Y ahora voy a colocar estos glitters negros ahí encima. Y vamos a empezar a mezclar esto muy bien. Y nos tiene que ir quedando algo así, bien pegajosito. Y lo vamos a mezclar súper bien con el glitter de esta manera. Cuando quede así muy muy pegajoso, todavía no es el momento. Tenemos que aplicar más glitter. Porque esto tiene que quedar con una consistencia no tan líquida. Porque obviamente no se va a secar nunca en el párpado. Y pues tampoco va a quedar como bien concentrado el color. Entonces tenemos que ir aplicando glitter, mezclando hasta llegar a la consistencia deseada. Y bueno, mis amores, así es el resultado como quedó. No se va a caer absolutamente nada. Y pues bueno, se van a ensuciar un poquitico las manos haciendo esto. Ahora vamos a tomar un poco de este glitter como quedó prensado. Y lo vamos a colocar aquí al lado. Quedó bastante más pigmentado. Obviamente está fresco y todavía tiene que como que secarse un poquitico todos los ingredientes. Pero ya queda mucho más pigmentado. Aquí tomé muy poco porque no quiero como desbaratarlo. Pero vean como queda la pigmentación. Queda mucho más intensa. Y ahora les voy a mostrar esto de aquí. Con este dedo voy a pasarlo aquí encima de esto. Y no se queda absolutamente nada. Vean. Ya le tendría que hacer muchísima fuerza para quitarlo. Se movió un poquitico apenas. Vean que estoy moviendo la piel. Queda un poquitico pegajoso porque todavía no se ha secado del todo. Pero se transfiere muy poquitico glitter. Si le hago así, vean como estoy moviendo la piel. Y ahí se queda. Ya le tendría que hacer demasiada fuerza. Obviamente en el párpado y bien sequito pues va a quedar súper bien. Ahora le vamos a tocar este. Digamos que también se secó bastante bien. Pero ya se va cayendo un poquitico más el pigmento. Por ejemplo, desen cuenta que ya aquí ya como que se alargó. Aunque también queda un resultado bonito. Pero se vuelve más parchudo. Y este pega así gracias a la glicerina. Pero se demora muchísimo más en secar. E igualmente cuando ustedes lo tocan así. Pues ya se mueve muchísimo. En cambio este ya como que queda ahí concentrado en un solo punto. Que es donde lo pongan. Y este de aquí pues para qué decirles. Esto es prácticamente un gloss. O sea, si ustedes le hacen así ya se fue todo. Quedó todo pegado en el dedo o en otra parte. La mejor alternativa es esta con el pegamento. O al menos yo lo veo así. Mira. Ven como este ya se desordena todo. Y este sigue ahí súper concentrado. Entonces esto me encantó. Y bueno, esta es la parte negra. Entonces pues. Y este lo dejé un poquitico más líquido. Porque como es en este envase. Este envase le entra mucho más aire. Y después cuando el glitter se haya secado un poco más. Pues va a quedar como este igualito. Aquí todavía está muy líquido. Y está muy fresca la mezcla. Ahora lo que voy a hacer con esto es simplemente taparlo. Y dejarlo así uno o dos días. Y él ya va a ir como secándose. Se van a ir secando pues la humedad de las cremas. Y ya va a quedar el pigmento mucho más fuerte. Y aquí tengo este. Este lo voy a estar utilizando con el color blanco. Que es este de aquí. Y listo mis bebés. Pues eso era lo que les quería contar. Recuerden mezclar esto súper bien. El éxito de este glitter primer. Es que esto tiene que quedar mezclado muy muy bien. O sea, el pegante tiene que quedar como bien diluido. Con lo que son las cremas y la glicerina. Y utilicen una pequeña cantidad de crema. Que no sea aceitosa. Y también que sea bastante densa. Y listo mis bebés. Así es como queda aplicado. Solamente el primer. Al inicio se siente muy pegajoso. Pero si ustedes quieren que quede el color mucho más intenso que esto. Que esto ya es bastante inspezo. Lo que pueden hacer es tomar su glitter en polvo. Y una de estas brochitas en silicona o cualquier brochita. Y todavía con esto húmedo lo van a colocar así. Y ahí va a quedar pues obviamente más potente. Porque va a quedar con más brillitos. Después si les caen un poquitico de glitters. Acá sobre el pómulo. Lo único que tienen que hacer es con una brochita suelta. Y listo. Ahí ya están adheridos. Eso no es más. Sino que se seque. Y ya no se los van a seguir cayendo. Y queda bastante intenso. Una cosa que si ustedes no tienen esto. Y lo colocan como con brillo de labial o vaselina. Cuando se les vaya moviendo. Pues se les va a caer. Y tampoco va a quedar esta intensidad de glitters pegado. Sino que se va a empezar a caer toda aquí. Y también va a quedar dentro de los ojos. Traten siempre de tener la tapita a la mano. Para que se la vayan colocando. Porque como esto está hecho con algún pegamento. Pues se va a ir secando. Y se va a endurecer después. Ahí como pueden darse cuenta. No se queda absolutamente nada. Está húmedo. Y lo vamos a ir distribuyendo así. Y lo pueden dejar de estas dos maneras. Lo pueden dejar así. O le pueden colocar más brillito. Y que quede más intenso. Como este. A mí me gusta de las dos maneras. Obviamente mientras esto se seca. Ustedes tienen que tratar de tener como los ojos así. O sea la cabeza un poquitico hacia lo alto. Y el párpado en esta posición. Porque se hacen así. Pues en este que está húmedo todavía. Ustedes van a sentir que un poquitico. Este párpado. La parte de la piel de aquí. Se va a pegar un poquitico acá. Pero pueden también darle viéntico para que se seque rápido. Sin embargo yo le voy a colocar otro juguito de glitter aquí encima. Presionándolo para que se adhiera súper bien. Y bueno mis padres. Yo ahora voy a terminar el maquillaje de las cejas. Y también de los ojos. Y nos vemos en un segundo. Quiero que vean esto. No se cae absolutamente nada. Si le hago así. Incluso si le hago un poquito así. Están completamente adheridos ahí al párpado. Ya se secaron completamente. Entonces esto les puede durar toda la noche. O sea no se les va a caer. Así hagan así. Si de pronto ustedes tienen el párpado un poquitico encapotado. O el párpado un poco caído. Pues tampoco se hacen así. Después van a hacer así. Y ahí va a seguir su glitter intacto. Y se va a ver muy bonito. Lo único que hice para este maquillaje. Fue colocar un color marrón muy clarito. Esta parte de aquí arriba está hecha con un bronceador. Un delineador. Un poco de pestañina. Ustedes pueden colocar también pestañas postizas. Y queda así de lindo. Y bueno esto ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte. Si todavía no lo has hecho. Puedes darle click a un botoncito rojo donde dice suscribirse. Y darle click a la campanita que aparece ahí al lado del botoncito donde dice suscribirse. Para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Las vas a estar encontrando abajo en la cajita de información. Dejarme un like si este video te gustó. Te mando un beso gigantesco. Y nos vemos en la próxima. Chao.